Ayer alrededor de las 19.15, en circunstancias que el personal del servicio penitenciario de la unidad 11 realiza el relevo de guardia y el recuento de detenidos, al ingresar a la celda del detenido Pucci lo encuentra ahorcado. Ante esta situación, bueno, se da conocimiento a las autoridades judiciales, se convoca al fiscal, quien concurre el lugar a supervisar las diligencias que realiza la policía. ¿Con qué elementos se ahorcó? De acuerdo a lo que se pudo establecer, utilizó un cable de coaxil que tenía en el televisor. ¿Se encontraba solo en la celda? Sí, él estaba alojado en el pabellón 3, solo en una celda, aislado del resto de la población carcelaria. ¿Qué tipo de condena es la que estaba cumpliendo? Cumplió la condena por homicidio. ¿Tiene que ver con lo de Miriam Flores o por el primer asesinato? Correcto, es el segundo hecho que se le imputó, el de Miriam Flores. ¿A partir de esto, cómo continúa el caso? No, se realizaron las diligencias en el lugar, hubo un examen preliminar del médico policial, donde no contrató ningún otro tipo de lesión en el cuerpo, salvo la que produce este hecho de ahorcamiento. No obstante eso, en el transcurso de la mañana, por disposición del fiscal, se va a realizar la autopsia para determinar fehacientemente el causal de muerte, y posteriormente va a ser el cuerpo entregado a los familiares para la retroalgencia. ¿Dejó algún escrito del por qué tomó la decisión? No, no se encontró absolutamente nada en la celda. No, no se encontró absolutamente nada en la celda.